Una torrencial lluvia acompañada de fuertes vientos registrada ayer en la tarde en la localidad de Machungo, distrito de Cabo Alberto Lebu, ocasionó que tres postes de madera que servían para el alumbrado público se vinieran abajo. Moradores de la zona lograron registrar la emergencia justo en el momento de la precipitación pluvial. Hacemos un llamado de electoriente, por favor, a las autoridades correspondientes, quienes tienen que ver este caso acá sucedido en Machungo. Hace unos dos minutos acaba de venir al suelo un poste de luz y quedando totalmente inaccesible después de la exhibición acá en la localidad de Machungo, distrito de Alberto Lebu. Por favor, hacemos un llamado a las autoridades correspondientes, a las autoridades legales, que tomen cartas en el asunto lo más pronto posible, porque se trata de una totalmente emergencia y muy peligroso para toda la humanidad. En estos momentos no hay cruce acá, no pueden pasar los vehículos acá en el Girón Amayo Macedo, en el Girón Amayo Macedo, barrio La Loma, Machungo, dos postes. Acaba de caer uno, estamos en el comunicando la caída de un poste y luego vemos caer el otro poste más dirección cerca del puesto de salud de nuestra comunidad. Tres, tres, acaban de caer otro, acaba de caer otro, otro poste. Tenemos tres postes acá a la vista en medio de esta inmensa torrencial lluvia. Eso quiere decir que en cualquier momento todos los postes de la electrificación de Machungo serán abajo en estos momentos, porque todos están, todos están puestos a las justas. En estas imágenes se observa más de cerca las condiciones en las que quedó la calle tras la caída de los postes. A ver, aquí ha sucedido una desgracia aquí en la electrificación del caserío de Machungo a causa del fuerte viento que hizo en estos momentos que ha llovido y todavía está lloviendo. Si podemos observar, acá hay un poste y seguimos avanzando por acá. Acá está el segundo poste y finalmente hacia, si logramos ver, a ver, ahí está, uno, dos postes y tres postes de luz se han caído acá en la localidad de Machungo y al, es una, es una preocupación grande acá en la población por el, puede suceder cualquier desgracia porque al parecer todos los postes aún todavía están con corriente.